Hola, 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 ¿qué tal chicos? Aquí en Saldi MA y esto es un nuevo vídeo de F1 Manager, el juego de Fórmula 1. Vamos a tocar aquí, a ver qué nos toca, ¿eh? Pues ganamos dos billetitos. Venga, giro dorado, no me da la gana de hacer el giro dorado. Vamos a hacer una carrera aquí con vosotros, ¿vale? La verdad, no me interesa esta oferta. Voy a abrir esta cajita también, a ver qué nos da. La verdad es que os recomiendo muchísimo que os descarguéis este juego online. Jugamos contra otra persona, siempre valen una parrilla de 20 pilotos, ¿eh? De la temporada actual. Tengo muchas monedas, como pueden ver. La verdad es que gano muchas carreras en este juego, pero a veces pues también perdemos, ¿eh? Me mejoran aquí a Ocon y me mejoran este motor que de momento no lo voy a usar. Pues bueno, es un juego que ya lo conté en un vídeo. Tenemos dos cajas también por abrir, las vamos a abrir. Es un juego que digamos que es online, ¿eh? Juegas contra otra gente y pues tienes todos los engranajes de frenos, de caja de cambios, etc. Ganamos 12.000 monedas, nos mejora la Tifi y bueno, nos van dando todos los pilotos de la parrilla, ¿vale? A medida que vayamos avanzando, nos van dando cajas y ganamos carreras y nos dan dinero, ¿vale? Y etc. Y la verdad es que está súper bien. Tenemos aquí una segunda caja por abrir. Vamos a ver qué es lo que nos da. 12.000 monedas de entrada. Nos da un billete, tenemos ahí 34. Nos da un motor que obviamente no vamos a mejorar ahora. Y luego pues tenemos nuestra escudería, ¿eh? Que nos la podemos diseñar pues a nuestro gusto, ¿eh? Nos la podemos diseñar ahí nuestra escudería, a nuestro gusto. Voy a hacer una carrera para que lo vean. Ya subí un vídeo de este juego en el canal. La verdad es que me gusta muchísimo. Esto es un evento del gran premio que todavía no está puesto. Tenemos aquí las ruletas, que esto es nuevo. La siguiente la tengo en 11 horas. Y los duelos es lo que nos interesa, chicos. Vamos a darle aquí a duelos. Vemos que vamos a ir apostando monedas, ¿vale? Y nos va a tocar un circuito u otro, ¿eh? Voy a hacer un asfalto húmedo. A ver qué me toca. Si me puede tocar Silverstone, me puede tocar el circuito de Sandborg en Holanda o me puede tocar Spaffrancorchamps, sí. 16.000 monedas. Vamos a ver contra quién nos toca. Pues contra Marcus Schuster, ¿eh? No es Bernd Schuster, es Marcus Schuster. Hay una calidad un poco pareja. Y vamos a correr en el circuito de Silverstone. A ver si nos toca lluvia. Ahora se va a hacer la vuelta de formación. Sí que está lloviendo. Vuelta de formación ahí. De momento, a ver si calificamos mejor que ellos. No, ¿eh? Van a calificar ellos mejor que nosotros. Buf. Hamilton 19 y Grosjean 23. Vamos. Es que no empezamos. Empezamos sin lluvia, ¿eh? Empieza en seco la carrera. Y voy a empezar con el duro. Lo que pasa es que luego en el último tramo pone que va a llover. Pero bueno, vamos a empezar con el duro. Con los dos pilotos. La verdad es que mal, mal calificado. Ahí. Muy mal calificado. Vamos a salir con el turbo. En estos botones rojos que ven aquí. Mi rival sale el 14 y el 16 por delante mío, ¿eh? Vamos a darle un poco de sonido. Bien, ¿eh? Lo quito porque si no mi voz no se va a oír. Vemos que ahí Hamilton ha hecho un buen adelantamiento. Ha pasado a Gasly. De momento está ahí remontando algunas posiciones. Está en el número 17. Pero bueno, tenemos que hacer que los dos pilotos califiquen mejor que los dos suyos, ¿eh? Aunque uno de los míos quedaba primero, si el otro queda último y uno de ellos pues queda ahí mejor. Pues como es este caso, vemos que Checo Pérez, su Checo Pérez va en el número 12. Pues lo vamos a tener complicado. Mi otro piloto está el último. Horrible. Muy mal. Muy mal Grosjean. La verdad. De momento tenemos ahí. Vemos que tenemos gasolina. Siete vueltas. Y tenemos neumático, ¿eh? Lo de abajo es el neumático. Vamos con duros. Está su piloto aquí último ahora. Intentando adelantar al mío. Venga Grosjean. Ahí ya pasa. Se pone en el número 20. En el número 22, perdón. Que corren 24. Yo había dicho antes 20. Corren 24 pilotos. Y Lewis Hamilton, que lo tengo. Es difícil de conseguir, pero si van abriendo cajas. Y vemos a su piloto cuando sale esa tela roja en el número 19 Gasly. Es que tiene problemas, ¿eh? Y que su parada en boxes va a ser más larga de lo habitual. Así que bien, ¿eh? Bien por nosotros. Entra ahí. De momento nosotros nos mantenemos. Y ahora sí que ya voy a hacer la parada relativa en boxes. Voy a ir a duros otra vez. No queremos ser muy agresivos. Vamos a ser conservadores. Estamos en el número 13 y el número 18, ¿eh? Venga. La gestión de los neumáticos. Luego cada piloto tiene sus características. La gestión de los neumáticos de Lewis Hamilton no es la mejor. Pero tiene pues otras muchísimas cualidades. Es el mejor piloto que hay ahora mismo. Aunque también va con el mejor coche, ¿eh? Vamos a hacer también la parada en boxes con nuestro piloto Romain Grogan. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Vemos que su piloto va en el número 15, Checo Pérez. Y el mío va en el 14. Si le damos aquí vemos cómo va el global de la carrera, ¿eh? Ahora mismo están 15 y 24, pero también han parado, ¿eh? Y Hamilton también ha parado. Ahora falta que pare pues este piloto Romain Grogan. Que va a hacerlo ahora mismo. En cuanto llegue a boxes le he dado a que pare. Y les vamos a dejar ahí la parada para que la vean. Voy a darle al turbo porque no me llega. Se me gastan los neumáticos. Y espero que no sea mucho el tramo. Porque como pueden ver, ni con el turbo, menos mal que lo conseguimos frenar. Pues la parada me va justísima, justísima, ¿eh? Venga, vamos a dejar la parada en boxes. Él también entra, nuestro rival. Vamos a ver quién sale primero. Salimos nosotros por delante, bien. Aunque hay ahí un embriollo de coches. Posición número 22. Y Lewis Hamilton, vamos a verlo. Aquí está la 16. Y también tenemos al otro piloto ahí detrás con blandos, ¿eh? Tenemos al otro piloto con blandos. En teoría es mejor porque el blando corre más. Pero se gastan también los neumáticos mucho antes. Así que estaría bien aguantarlo ahí, ¿eh? Venga. Bien, lo aguanta. Lo aguanta Hamilton. Vemos que él le entra. En teoría voy a intentar ir con esto hasta el final. Aunque no sé si me va a llegar, ¿eh? Yo creo que no. Creo que no me va a llegar que Hamilton necesitará una parada más. Venga, Groyana ahí. Pues están ellos el 20 y el 24. De momento iríamos ganando. Sumaríamos más puntos. Y estamos en la última vuelta, ¿eh, chicos? Última vuelta. No sé si parar o arriesgar con Lewis Hamilton. Creo que la voy a dejar, ¿eh? Voy a arriesgar sin... No, es que... Bueno, me ha arriesgado, chicos. Se me va a acabar el neumático. Pero vamos a darle al turbo. Una vez se acabe, también voy a darle aquí con mi piloto. Ahora vamos a apretar el turbo a ver si conseguimos adelantar, ¿eh? Tenemos gasolina para dos vueltas. Así que vamos a ir con los turbos, ¿eh? Pero ahora Hamilton va a empezar a ir muy lento porque se le acaban los neumáticos. Y aún con el turbo, pues es fácil que nos ganen, ¿eh? Vemos que el rival también va con el turbo, pero está bastante retrasado. Con lo que en teoría deberíamos poder ganarle. Venga, muy bien ahí Groyana. Adelantando a Gasly. Rival directísimo. Estamos compitiendo contra él. Hamilton, aquí lo tenemos, ¿eh? Vemos que va súper lento. Es lo que les digo, ¿eh? Cuando se acaban los neumáticos, pues vamos a salvarla de milagro, chicos. La hemos salvado de milagro. 17 Hamilton, 20 Grosjean. Él ha quedado peor. Vemos que sumamos más puntos. Y ganamos las 16.000 monedas. No, perdón, las 32.000. Venga, le vamos a dar a continuar. Y bien, es un juego muy entretenido, ¿eh? Ya les digo que les recomiendo que se lo descarguen. Jugarán siempre contra otra persona. Y la verdad es que está súper entretenido y súper bueno. En este juego vemos que los puntos que sumamos se suman ahí abajo donde pone caja de carrera. Y cada 100, pues podremos ir abriendo, ¿eh? Voy a desbloquear una caja oro. Que tardará 8 horitas. Pero bueno. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Cada vez somos más gente. Así que súper agradecido con todos vosotros, ¿eh? Y espero que estéis todos bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Cuidaros mucho.